¿Qué es el gas natural? Lo primero es la industrialización, que es lo más importante para esto. Yo quisiera ver cuándo vamos a poder traer el primer pie cuadrado de gas natural a Guerrero. Para eso hay que darle una gran atención a todo lo que vamos a platicar ahorita y hacerlo desarrollar y poder festejar cuando pongamos a tener la primera gas natural aquí en Guerrero. Bueno, como ustedes saben, hay gas natural vehicular, hay gas natural industrial y hay planes para poderlo hacer. Aquí me pongo a sus órdenes para cualquier cosa que nosotros hagamos aquí, le platico yo a Óscar, que vamos a estar muy pendientes, en hacer un plan para que lo más rápido posible empecemos a platicar y empecemos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y le quiero agradecer a todos que nos hayan acompañado y que por favor sigamos trabajando juntos para poder llevar gas natural a Guerrero. Y muchísimas gracias y espero verlos pronto ya con más soluciones y menos promesas.